Música La Junta de Acción Comunal del Barrio Nuevo Horizonte de Puerto Serviés y Consol celebraron el Día de la Niñez de una manera muy especial Nosotros quisimos vincularnos por medio de una jornada ambiental con los niños de esta comunidad donde la idea fue realizar un taller ambiental que los niños pudieran entender la importancia de la siembra de árboles y de igual manera trajimos 10 árboles, hicimos una pequeña siembra con ellos en dos separadores centrales y en un parque que ellos van a tener, un parquecito infantil Durante esta celebración los niños aprendieron a través de un taller los pasos que deben seguir para sembrar y cuidar un árbol Los niños muy contentos, algunos no sabían de qué forma era que se sembraba un árbol Seguramente jugaban y no sabían cómo era la siembra de un árbol ahora ellos aprendieron y le dan la importancia suficiente de para qué es y cómo se hace En total se sembraron 10 árboles que fueron nombrados y apadrinados por los niños quienes ahora deberán encargarse de su cuidado y crecimiento Yo quedé como padrino de un árbol para echarle agüita todas las mañanas y las tardes El nombre de mi árbol se llama aire puro porque es un árbol que nos va a dar vida siempre Primero es hacerle el hueco, segundo quitarle la hoja y meterle el hueco y echarle agua todos los días y por las tardes y por la mañana Jugando los niños de Puerto Serviés celebraron su día se divirtieron de una forma diferente y entendieron el valor del medio ambiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!